Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y bueno, ahora les traigo otra noticia ahora relacionada con Transformers porque como sabemos aparecieron en esta ocasión más juguete, aparecieron nuevamente los juguetes que se presentaron de Transformers de la Toy Fair 2019 de Nueva York y bueno, ahora vamos a continuación a ver las imágenes de estos ya mencionados Transformers ahora en sus cajas y bueno, aquí podemos ver a Siege Workforce Cybertron Optimus Prime en su caja y bueno, el juguete como siempre es cortesía de Takara Tom y Hasbro y bueno este es Ectotron que es precisamente el Ecto-1 de los Cazafantasmas, el automóvil Ecto-1 de los Cazafantasmas bueno, también en versión Transformers este es Smashdown de Siege Workforce Cybertron este es Calivords de también de Siege Workforce Cybertron y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!